Ahora, el Estado, su gobierno, tiene la tarea difícil, pero no imposible de achicar esa desigualdad, construyendo la infraestructura para la costa donde vive la mayor cantidad de la población, pero sin descuidar la sierra y la selva, para que la población, los jóvenes que hoy día, no están en la costa, están en las zonas altoandinas o están en las zonas de la Amazonía, no tengan que venir a Lima a buscar su futuro. Trabajaremos para construir el futuro allá, para también crear un polo de desarrollo o polos de desarrollo en las zonas de frontera, en las zonas del Braen, en el Alto Guayaga y en tantos otros lugares del país donde por falta de presencia del Estado imperan economías ilegales como el narcotráfico o el terrorismo, y tenemos que combatirlos todos, todos unidos, empezando por las fuerzas políticas. No podemos ahora dividirnos por réditos o intentos de réditos electorales, cuando todos sabemos, todavía está fresca, la huella del terrorismo salvaje que asola el país hace más de 20 años, y que hoy día ya no constituyen un problema de seguridad nacional, pero sí constituyen riesgos en las zonas donde todavía conviven esos remanentes terroristas. También tenemos que luchar contra el narcotráfico, porque ese narcotráfico es la amenaza a nuestros hijos. Hoy día ya hay un consumo en los jóvenes y tenemos que combatir la drogadicción, porque un muchacho que es atrapado por las drogas, atrapa a toda la familia, porque se va a robar tu televisor para venderlo por droga, se va a robar tu radio para venderlo por droga, y tenemos que combatir eso. Entonces, la tarea de gobernar el país es una tarea compleja, empezando por lo básico, por los problemas que le atañe al poblador de a pie. No hay tiempo de estar haciendo luchas ideológicas en este tema. Cuando el estómago aprieta, cuando hay sed, tenemos que resolver esos problemas. Y después ya debatiremos políticamente, ideológicamente. Hoy día tenemos que unirnos el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, sin importar la camiseta política electoral del alcalde, del presidente regional, del presidente de la república. Por eso es que venimos a inaugurar estas obras de pistas y veredas y anunciar lo que pidió el chico, el escolar, de la reconstrucción de la Panamericana antigua, que era esa Panamericana cuando no había la autopista, y lo vamos a hacer de la mano de su alcalde. Vamos a trabajar juntos. Entiendo ya, señor alcalde, que el proyecto está avanzado y que ya entraría a la fase de licitación en qué mes. Entonces, estamos trabajando con su alcalde, que no sé de qué partido político será, pero es su autoridad y yo la respeto y trabajamos de la mano juntos. Y ya estamos trabajando la concesión para la reconstrucción de la Panamericana antigua, cinco kilómetros, y me está diciendo que ya este mes se hace la licitación. Así que ya el proyecto está avanzado y prontamente tendrán ustedes esa obra más, que es una muestra del cariño, del afecto que le tenemos a todos ustedes. Asimismo, con su alcalde, pero con el protagonismo de René Cornejo, nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hoy día estamos trabajando ya en una fase avanzada, un gran proyecto que resuelve el problema del agua y del desagüe en la zona de Lurín. Es un gran proyecto por el monto de inversión. Y he estado conversando con René mientras hablábamos con el alcalde y probablemente esté para... ¿Cuándo estaría el expediente ya? Listo. Estaríamos hablando de que para los primeros meses del próximo año ya tendríamos el expediente completo y empezaríamos la ejecución de la obra de agua y desagüe para Lurín. Esto es importante señalarlo porque muchas veces en la administración pública las cosas avanzan, digamos, un poco lento, porque prácticamente tantas cosas han pasado en tantos años donde ha habido corrupción, donde se han tirado la plata, donde se hacía una obra y no la terminaban, etcétera, que la misma administración pública crea candados y que hoy día tenemos que darle un nuevo mensaje al funcionario público que no tenga miedo de tomar decisiones para que las obras vayan. Porque muchas veces el funcionario público, por evitar problemas judiciales, etcétera, no quiere firmar nada. Y no van saliendo, no avanzan los proyectos. Los alcaldes van con sus expedientes a los ministerios y aguantan los proyectos en la mesa de partes o en alguna instancia por el temor a problemas judiciales. Por eso desde aquí hacemos el llamado también a los funcionarios de nuestro gobierno, como los funcionarios de los gobiernos regionales y alcaldías, a que no tengan miedo, que el pueblo necesita sus obras ya. No las necesita para acá 10 años, las necesita ya. Y si nos ponemos las pilas, se las podemos entregar, como lo estamos haciendo. Eso también es inclusión social. La inclusión social es el respeto al ciudadano de a pie. Y esa es una muestra de respeto. No solamente venir y saludarlos dándoles la mano, sino también trayéndoles las obras que los beneficien y que mejoren sus condiciones de vida. Crecimiento económico en el Perú tenemos. Nuestra tarea es consolidar ese crecimiento económico, pero que esa plata sea ejecutada en obras que beneficien a nuestros hijos, a nuestros padres, a toda la población en general, de tal manera que ese crecimiento económico se convierta inmediatamente en desarrollo, que es calidad de vida. Ese es mi compromiso con todos ustedes. Muchas gracias y que viva Lurín. Muchas gracias. Por la palabra del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien se dirigía a la población y en especial también a las autoridades. Literalmente, ha mencionado el Jefe de Estado, no hay tiempo de hacer luchas ideológicas. Hoy día tenemos que unirnos y importar la camiseta política para trabajar juntos por el desarrollo de nuestras ciudades. El Presidente de la República ha destacado también que este esfuerzo no será el primero ni el único. Si vienen importantes proyectos como los tramos que ya se empiezan a concesionar para la Panamericana, trabajos que también tendrá a cargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sector al que pertenecen. Las actividades continúan aquí en el sector del Distrito de Lurín, sectores del 18 al 24. Se van a inaugurar pistas, sardineles, veredas, sembrados de grasa, plantados, árboles plantados. Y el Presidente, junto a las autoridades locales, como el alcalde de Lurín, Juan Martí Corena, se dirigen ahora al centro de esta loza deportiva. Están pasando revista de parte de la actividad cívica que se realiza en esta zona del Distrito de Lurín y posteriormente van a pasar para el otro extremo. Es una de las avenidas también comprendidas en este sector D. Y lo que se va a hacer es la revelación de la placa principal, declarando pues inaugurada esta obra tan importante para toda la población. Hay que destacar que estamos hablando en general de dos etapas. La primera incluye a los sectores 21, 22, 23 y 24 del asentamiento humano Julio Cetello. Como mencionábamos, esto corresponde a la zona D que ha demandado una inversión de 2.801.443. y va a beneficiar a un total de 1.340 vecinos de este lugar. Este proyecto es denominado construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes y comprende, entre otros aspectos, más de 12.000 metros cuadrados de pistas de pavimento. El segundo proyecto, la segunda etapa que se inaugura también hoy corresponde a la construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes pero esto se desarrolla ya en los sectores 18, 19 y 20 también del asentamiento humano Julio Cetello. Como mencionábamos, son dos etapas, se dividen en dos sectores pero todo esto corresponde a la zona D del asentamiento humano Julio Cetello. Vamos a cederle la posta a nuestra compañera Lisette Orna. Ella está muy cerca al lugar donde se dirige ahora el presidente de la República y las autoridades. Adelante, Lisette. Muchísimas gracias Patricia. Estamos justamente a la altura de la avenida Jacarandá aquí en el asentamiento humano Julio Cetello en el distrito de Lurín uno de los distritos que por cierto ha crecido mucho en los últimos años y según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática la mayoría de la población es procedente del sur de los Andes. Se calcula que en los últimos años este crecimiento anual es de más de 10.000 habitantes y justamente una de las carencias que tú mencionabas no solamente en este asentamiento humano sino en muchos del distrito de Lurín es justamente la ausencia de pavimentación y además de agua y desagüe y justamente en el marco de este pedido que han hecho durante muchos años los pobladores de este asentamiento humano es que hoy se están inaugurando más de 35.000 metros cuadrados de pistas y veredas. Hay que mencionar que son cerca de 12.000 metros cuadrados de veredas y más de 7.000 metros cuadrados de áreas verdes que beneficiarán directamente a un promedio de 2.574 pobladores de esta jurisdicción. En estos momentos podemos apreciar entonces que el presidente de la República Ollanta Humala se dirige hasta la avenida Jacaranda aquí en el sector 20 del asentamiento humano Julio Cetello él va a estar develando esta placa importante en el cual quedará registrada justamente la inauguración de este importante mejoramiento del entorno urbano. Hay que mencionar que durante el discurso que ha hecho el mandatario él ha mencionado